La última separación, Ricky Diotto y María Fernanda Callejón. Se habla en todos lados de acuerdo millonario, acuerdo millonario. La verdad que estuve hablando con abogados de ambas partes. Y lo que finalmente se resolvió es que Diotto cedió la camioneta, la famosa camioneta, la cual María Fernanda le reclamaba, la cedió. Aparentemente era obviamente un bien ganancial compartido. Y se hace cargo, obvio, de la prepaga, paga la cuota alimentaria del colegio de la niña. Lo que te dice la gente del entorno de Diotto es que es como que él paga todo, paga todo, uno dirá, bueno, los padres tienen que pagar todo. Según la ley, la mitad paga el padre y la mitad paga la madre. Por ahí puede haber algún, de acuerdo a quien tenga la tenencia diaria, puede haber una cuota mayor del otro lado, pero en general es compartida. Es compartida, pero en este caso la gente de Diotto dice que él es el que paga todo y la casa no fue cedida a María Fernanda Callejón. No fue cedida. ¿Qué es el origen del conflicto? ¿Pero entonces se tiene que ir ella con la nena? No, 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 pero no le cedió la casa. Puede ser que la chica viva ahí. El otro día dijeron que se había quedado con la camioneta y con la casa. No, la casa no. ¿La casa no? ¿Qué es lo que pasa? No, no, la casa no. La casa no se quedó. La casa se venderá, se dividirá. Mientras tanto vive ella ahí, con su hija, hasta que se venda la casa. ¿Pero que está el nombre de Diotto solo? No, de los dos. Y ese es el origen, cuando Yavícoli cuenta acá la separación, él ya cuenta que el origen de esta historia tiene que ver con esa casa. Sí. Tiene que ver con esa casa que no está resuelta. Pero no hay acuerdo millonario y nada que se le parezca. Hemos visto los papeles y la verdad que el dinero es un dinero lógico, un dinero importante, pero lógico. Él le pasa el dinero que corresponde mensualmente y ella mientras tanto está en la casa. El dinero no está...